Solo, solito en la habitación Que no se te apague la cita, no, tú sabes que yo no te dejo cantado I'm calmado, yo voy en camino, I'm calmado, yo quiero contigo Si tú me llamas, vamos pa' tu casa, me quedo en la cama Y siempre llamo, siempre llamo Si tú me llamas, vamos pa' tu casa, me quedo en la cama Y siempre llamo, siempre llamo Porque cuando se piso se colocan colmana Porque cuando hagan promida y amada Le manda puto por civos, postando trabajcorrito Cuando yo me he desp��분ado en la cama Baby, hoy nos vamos a dormir Baby, hoy nos vamos a dormir Otra vez que llamo porque no me dio la gana Baby, hoy nos vamos a dormir Baby, hoy nos vamos a dormir Baby, hoy nos vamos a dormir Otra vez que llamo porque no me dio la gana Baby, hoy nos vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu plazo Me quedamos en la cama, siempre llamo, siempre llamo Si tú me llamas, nos vamos pa' tu plazo Me quedamos en la cama, siempre llamo, siempre llamo Si no hay teatro, no llamo, entiendenme la llama Como yo vi que el mundo ese a mi me guiaba Hoy es lo que te queda, seré tuya hasta la mañana La pasamos romates, el filo de un tomate Dostamos de un manual, estamos viajando en cannabis Siempre sirve una dama, pero soy una perra en la cama Así que dale pum, 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 pum Ponle carne a misa, son, 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 son Yo te acueso con mi, pum, 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 pum Te tengo el control pa' ganar Así que dale pum, 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 pum Ponle fuego a misa, son, 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 son Yo te acueso con mi, pum, 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 pum Eso te acueso con mi, pum, 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 pum Me quedamos en el juego Si tú me llamas, me vamos pa' tu casa Me quedamos en la cama Siempre llamo, siempre llamo Si tú me llamas, me vamos pa' tu casa Jugando marihuana Siempre llamo, siempre llamo